Es como un camión de esos que traen una grúa De las constructoras de la empresa minera Es un camión blanco con un brazo de grúa Hasta aquí pude llegar, ya de aquí me pusieron en la corona Buenas tardes, sí, de B15 Es de B15, es prensa, radio, televisión, internet, radio Gracias, pues aquí dándole los pormenores a los soldados Que están aquí en el retén Desde aquí podemos, está la lluvia Ya se llevaron a unas personas Pero yo tengo el relato de que hay Esto es lo que, por lo que va a estar cerrada la carretera, señores Para que tengan cuidado La parte se está mojando mucho Gracias a Dios está lloviendo Eso es lo que puedo documentarles Tarde nos encontramos sobre la carretera Federal 44 Es la que conduce a Valparaíso, Zacatecas En este lugar, justo en el puesto de control de los militares Se suscita un accidente tipo choque por alcance Este, entre un Thornton Grúa De una empresa constructora minera Y un carrito de color blanco Parece que es un March de la marca Nissan Los dos de empresas contratistas mineras Hasta el momento parece que hay una persona sin vida Dentro del vehículo Y otra más que se llevaron en código rojo A recibir la atención médica Estamos bajo una leve lluvia Aquí en la zona Está bloqueada la carretera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!